Los representantes de la provincia de Osorno del Consejo Regional destacaron el proyecto Construcción Feria Moyano que se levantará en el sector de Rahué Alto Norte y cuya iniciativa fue presentada por la municipalidad local. Tras la reunión de trabajo que se llevó a cabo en la unidad provincial del gobierno regional en Osorno, María Angélica Barrasa y Juan Carlos Dualde comprometieron priorizar la asignación de los recursos necesarios para construir la feria que irá en directo a beneficio de cientos de personas que cada día se ganan la vida mediante el comercio de los más variados productos. La construcción de la feria Moyano constará de 168 locales en una instalación de 2.679 metros cuadrados, contará con camino de servicio y una zona de estacionamiento, siendo el costo total de la obra 1.500 millones de pesos financiados con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Es un gran proyecto y una sentida aspiración de los comerciantes y vecinos del sector de Rahué Alto que por año buscaron la posibilidad de contar con un lugar digno donde vender sus productos y hoy damos un gran paso en beneficio de ellos y de cientos de personas que cada día llegan a la feria, sostuvo la consejera regional María Angélica Barrasa. Si todo marcha de acuerdo a la planificación que se está coordinando con el equipo técnico de la Municipalidad de Osorno, estaríamos en condiciones de aprobar este año los recursos a iniciar la construcción de un proyecto que es emblemático, necesario y con un gran sentido social como es la feria Moyano, dijo el consejero regional Juan Carlos Dualde. Gracias por ver el video.